no sois ni medio consciente de las dimensiones que tiene esto es un muerto vamos por el grande como a nosotros nos gusta tú sabes lo que es yo sé lo que todos sabemos lo que es que cara de loca del coño que es esto no es normal vamos a ir fast porque es que si no un body para salir de fiesta nena vale es un conjunto de una faldita y un top para así veranito súper suavecito de tele me encanta vale he engordado vale no me entra ningunos vaqueros del año pasado imagina si compran los vaqueros negros y largos para verano que bien tía me la pela son preciosos me ha dado con el si estoy cuando voy a usar esto no lo sé bueno soy dolla chándal mi hermana no me deja su chándal así que no te aventan dejar de comprarte ropa de verano en invierno y ropa de invierno en verano gracias marina vale llevo queriendo esta falda esta falda que me pasa tío que me pasa es un abrigo que es precioso vale marina hace 35 gr paso de mi tío paso de mí marina se ha comprado otro abrigo no seas como marina como es vale está un poco arrugado lo que viene siendo soy batman qué pesada tía me he comprado el mismo body en negro esto es complejo de enseñar pero tengo un top así como en el pecho ley en plan en manga corta no y pues en larga creo que me toma más en serio lo de salir del negro y el blanco eh madre mía qué color no hay que plancharlo apenas un vestidazo rojo como puede ser esto tan bonito como esa parte delante está me toma muy en serio de los colores el calor bikini vuelve a la acción he recatado aplaudidme porque he recatado para lo que yo soy es que no puede ser más bonito y viene con una faldita monísima para darte una vueltecita a la piscina divina no tengo bikinis negros no tengo pero es que este venía con un mandalón es que como es algo por el otro me creo que soy un coache porque me cogí esto tío momento morición a los festis madre mía qué me pasa voy a parecer un bocata de chorizo de morcilla bueno quiero volver a mi época indy hippie son preciosos cuando entre mi madre y vea esto un vestido precioso esto para la playita otra vez indy con eso hace un twerk o me encanta un top naranja es precioso con la espalda así cruzadita me encanta bikini precioso y viene con un vestido super mermaid de mi parte me quiere ir de boda no entiendo nada marina y un bikini que quería hace un montón es precioso